Las obras en el patinódromo de la ciudad no presentan progresos en las últimas semanas. La Secretaría de Vías e Infraestructura no puede aún dar respuesta de cuando se reiniciarán los trabajos de culminación del proyecto. Sin embargo, ayer con la presencia de Rafael David Reyes en representación de Corponor, se donaron los árboles que se sembrarán en los alrededores del patinódromo como compensación de aquellos árboles que fueron erradicados para la construcción del escenario deportivo. La compensación es una exigencia de la corporación, que con la comunidad concertaron y la alcaldía quien era quien debía hacer la compensación por la erradicación de unos árboles para la construcción del patinódromo. Son 10 árboles por cada árbol erradicado. La idea es que dentro del escenario se coloquen unos árboles, son árboles con raíces pivotantes, o sea, no genera problemas desde el punto de vista estructural. A futuro, cuando sean adultos no van a generar ningún problema. Se exigió también que fueran de una altura promedio de 1,60, 1,70 para garantizar su desarrollo normal. Hay que recordarles que a ellos se les estaló los árboles, que la comunidad tendrá bien ubicar los sitios. Dentro del patinódromo van unos árboles que por estética, por sombrío, por todo, se van a colocar y los demás irán a la comunidad donde quieren que se haga la siembra, dentro del mismo barrio. Carmen Chona estuvo en representación por parte de la Secretaría de Vías e Infraestructura. Ellos se vinculan directamente con la arborización del patinódromo. De manera directa, este es un compromiso que la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo, había adquirido con la corporación. Toda vez que, como es bien sabido por la comunidad ocañera, la comunidad del lago manifestó desde el inicio su preocupación por la tala de estos árboles. Sin embargo, siempre manifestamos nuestro compromiso frente a la compensación que para tal fin estableciera la autoridad ambiental, que vendría a ser el proceso que en este momento se inicie. Se concertará con la comunidad los sitios estratégicos donde se plantarán los árboles y se le hará un seguimiento para conocer el cuidado de estas zonas arborizadas. Gracias.